Presidente, primero quiero agradecer por su intermedio, presidente, al ministro de Hacienda, quien nos hizo llegar junto a la subsecretaria la respuesta al documento que se revisó con nuestros diputados. Y en materia de salud, hay varios temas que eran importantes para ellos. Dentro de ellos estaba la reposición del hospital Digno Stango en Traiguén, el tema del CEFAM en Lautaro, el tema del centro oncológico en Aysén, más una serie de aspectos donde estaba también considerado el tema del cáncer de mama. Yo agradezco el detalle, no lo voy a leer ahora, no tiene sentido, pero se agradece la respuesta que es algo que nos pedían ellos. Yo voy a insistir, presidente, en un tema que hoy día tenemos que asumir como desafío. Lo hemos conversado con la ministra de Salud por su intermedio, presidente, que es el tema de las listas de espera. No podemos seguir acumulando muertes. Hoy día el tema de salud es lamentablemente de vida o muerte, se accede o no a una solución. Y no puede ser que más de 90.000 personas en tres años hoy día figuren en las listas de los que no tuvieron atención y hoy día no pueden contar la historia. Ese es el desafío, cómo hacemos gestión, cómo logramos que los recursos que se aprueban en el Parlamento lleguen a destino. Y quiero hacer un reconocimiento hoy día, presidente, aquí a la ministra. La ministra de Salud, cada vez que hay un tema urgente, cada vez que tenemos una situación crítica en los hospitales públicos del Maule o de otras regiones que nos toca recibir, ella pone a su equipo a disposición y acelera el tranco. Pero no puede ser que ella tenga que estar resolviendo estas cosas. No corresponde. Por lo tanto, creo que aquí tenemos que hacer revisión de procesos, acelerarlos y mejorar la gestión. Todo lo que se ha dicho por mis colegas, no lo voy a repetir, no puede ser que la gente hoy día vaya a la atención pública y sea derivado por un profesional pagado con los recursos de todos para tener la atención privada en la tarde en la infraestructura pública. Eso es una vergüenza y no nos puede dejar tranquilos. Así que vamos a respaldar lo que se ha hecho. Vamos a, obviamente, ser tremendamente rigurosos en el tema de los recursos porque eso es algo que al final del día hace que las soluciones lleguen. Gracias, presidente, por la palabra.